Hola amigos y amigas, esta tarde hemos visto a una Terelu rota por el fallecimiento de su amiga. Estaba en el programa de Viva la Vida y estaba tremendamente afectada por la muerte de su gran amiga Mila. El pasado miércoles, como ya sabemos, a causa de un cáncer de pulmón y contra el que llevaba un año luchando. Y Terelu decía, estoy intentando digerir lo que nos ha pasado, intentando hacer el proceso que hay que seguir porque los que la queremos tenemos que pasar por este camino. Es un camino de aceptación en la que yo aún no estoy. Luego de reconciliación con la vida, con la muerte, con tus creencias y con tu cabreo. Esto le confesaba pues a Emma García, como podía y como le permitía la emoción contenida y continuaba. Diciendo, las expectativas no eran estas, esto ha sido la mayor carrera de obstáculos que yo he vivido con ella. No nos funcionaba nada de lo que probaba, ha sido espantoso. Y Mila le decía a Terelu, no puedo más ya, no puedo más. Recordaremos que Terelu también tuvo cáncer de mama y ella pues se recuperó y Mila pues estuvo siempre a su lado, dándole apoyo en todo. Mila entonces le decía a Terelu para animarla, a mis hermanos les ha dado un mordisco el cáncer, habiendo tenido una vida sana. Yo que he tenido una vida mucho menos sana y de momento pues no me ha tocado, pero si me toca le van a dar por el, imaginaros el sitio. Porque voy a poder más yo que él, decía. Estas declaraciones han hecho que Terelu pues se rompa y ha tenido que pasar unos segundos pues para recomponerse. Y decía como podía. Esto no ha sido así, no ha podido ser. ¿Entenderás ahora Emma la razón del por qué yo sí y ella no? ¿Entenderás esa pregunta que me está machacando la vida? Emma que intentaba animarla diciéndole. No te machaques, eh Terelu, no te machaques. Ella no te lo iba a consentir. Terelu que se llevaba muy bien con Mila y se habían unido más por compartir las dos esta lucha contra el cáncer. A lo que Terelu sí la venció, pero Mila no ha podido vencerlo. Desde aquí nuestro apoyo a la familia de Mila, a Chiménez, a su hija y a sus nietos. Bueno, amigas y amigas, dejadme un me gusta para apoyar a la familia y suscribiros al canal y así pues podréis estar al tanto de las noticias. Hasta pronto, un saludo.